Parece un chiste, pero no es un chiste ni de cerca. No, es verdad. Coronadengue, Nelson. Bueno, esta es la combinación de pacientes que se ha pasado en el Otamendi y hay otros, que han padecido, están padeciendo simultáneamente coronavirus y dengue. Dos cosas del dengue. El dengue es una enfermedad endémica de la Argentina, que quiere decir que está presente todo el tiempo y en prácticamente todo el país. El coronavirus opacó todo el tema del cuidado. ¿Te acordás, María Laura, que nosotros empezamos este año como tema de salud pública con el tema del dengue? Cuando fuimos a la triple frontera. Pero el dengue ha seguido estando y la gente no se cuida en cuanto al tema del descarcharamiento. Por lo tanto, hay 13 personas identificadas y hay muchas otras sin identificar. Y además el dengue, ahora estos calorcitos, antes que baje la temperatura de nuevo, cuando no hay ola polar, vuelve como a... no sé la palabra exacta. Por supuesto, vuelve a surgir, obviamente, se reproduce. Es así, así que hay que tener mucho cuidado porque es un mal que está presente todo el año en la Argentina, más en el verano, pero todo el año. La limpieza es fundamental. El tema del agua estancada, todo eso es imprescindible. Es clave para tenerlo en cuenta. Y debe haber mucha más gente que lo tiene porque hay muchos de coronavirus que son asintomáticos. Jardines, jardines, acuérdense. Sí, el pasto y todo eso. Por eso están habilitados los jardineros desde el principio. Efectivamente. Claro. Fue uno de los motivos que llevó a la... No es una pavada, no es una pavada ni una frivolía. Así es. Y lo que viene, presten atención a lo que viene porque se trata de todo lo que...